Hola, soy Manuel Betanzos. Estoy muy contento de poderos ofrecer mis conocimientos en Maestros Flamenco Online. En estas clases vas a aprender a bailarle al campo, a la guitarra. Vas a aprender códigos y cómo comunicarte con los músicos. También, de la mano de Manuel Soto, vais a poder aprender a cantar las letras que estáis bailando. Luego, para los guitarristas que se iniciáis en el acompañamiento al baile, vais a tener muy buenas clases. Estas clases son complementarias al trabajo que haces en las academias y en los cursillos. Espero que te sirvan y que te gusten.